A pesar de estar plagado de extrañas copias de autos que conocemos, el mercado automovilístico chino recientemente comenzó a producir algunos autos sorprendentemente rápidos. Cuando se habla de autos rápidos, es imposible dejar de lado superdeportivos legendarios como el sueco Coen Xegagera, el italiano Pagani Huayra, el estadounidense Ford GT y la lista de autos legendarios se hace cada vez más larga conforme pasan los años. Estos países han grabado sus obras maestras en los corazones y las mentes de los entusiastas de todo el mundo. Por otro lado, muchos países buscan quitarle el podio a los campeones con la eterna competencia sobre quién fabrica los autos más rápidos del mundo. China ha estado en la industria automotriz el tiempo suficiente para cumplir con la tendencia con compañías automotrices chinas como Hongji, Bike y Link & Co. haciendo revelaciones y lanzamientos alucinantes de algunos de los autos más rápidos. Con estos lanzamientos, los fabricantes de automóviles chinos hacen que tengan todo lo necesario para competir por el primer puesto. Así que aunque no lo creas, te voy a presentar 7 autos chinos increíblemente rápidos que probablemente nunca supiste que existían. Link & Co. O3 Plus Cian Edition fue fabricado por Link & Co., una división de Geely que también es propietaria de Volvo. El O3 Plus Cian Edition está equipado con un motor de 4 cilindros y 2 litros que envía 261 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque con tracción en las 4 ruedas. Y gracias a eso, el sedán puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.7 segundos y tiene una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. El Link & Co. O3 Plus Cian Edition está diseñado como un sedán de 4 puertas con un diseño de motor delantero y tracción delantera. Viene con características como frenos a que bono, neumáticos Michelin pegajosos y amortiguadores bliste inajustables. El Honji S9 fue diseñado por Walter Da Silva, la misma persona que desarrolló el diseño de autos de Alfa Romeo, Seat, Audi, Volkswagen e incluso Lamborghini. Este hipercoche único se mostró por primera vez en forma de concepto en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt de 2019. La versión de producción se presentó en el 2021 y promete una velocidad máxima de 402 kilómetros por hora, además de una rápida aceleración de 0 a 100 que literalmente te distorsiona la cara porque acelera en 1.9 segundos. Construido principalmente de fibra de carbono utiliza un motor V8 de 4 litros respaldado por motores eléctricos para producir una pequeñita cantidad de 1,381 ponis de fuerza. El Honji S9 tiene una estética genial y una elegancia natural y se confirma como el primer hipercoche manejable de FAU. Sí, FAU, esa marca de autos china que en algún momento se vendió en México en Electra y no sé a ti, pero la verdad es que a mí me parece que le copiaron la tarea al McLaren Senna. NIO EP9, que significa Electric Performance 9, fabricado en China, es un automóvil deportivo de dos asientos con motor eléctrico fabricado por NIO y asistido por su división de carreras de la Fórmula E. En cada una de las ruedas hay un motor eléctrico con una potencia de 335.25 caballos de fuerza cada uno que se combinan para dar al EP9 una potencia total de 1,341 caballos de fuerza. Este cohete de cuatro ruedas tiene una velocidad máxima de 312 kilómetros por hora y puede acelerar de 0 a 100 en 2.7 segundos. Además, su batería puede durar más de 400 kilómetros de autonomía. ¿A qué auto dirías que se parece? El Arc Fox GT es un superdeportivo GT totalmente eléctrico de dos puertas que incorpora buena tecnología y un diseño interesante. Se reveló en el Auto Show de Ginebra de 2019 junto con la edición de carreras Arc Fox GT. La energía es suministrada por cuatro motores eléctricos, también tiene uno en cada rueda, y se combinan para producir 1,005 caballos de furia en la carretera. La aceleración es de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.6 segundos. El auto está diseñado con un monocasco de carbono integrado, aunque siento que un superdeportivo que se vea así debería ser capaz de correr más rápido que la velocidad máxima que le pusieron de 254 kilómetros por hora. Pero bueno, al final es un auto chino. Presentado en enero de 2021 con precios que comienzan aproximadamente en 69 mil dólares o más o menos 1.5 millones de pesos, el NIO ET7 es la respuesta de NIO al Tesla Model S, pero versión china. Elegante y exclusivo, el sedán totalmente eléctrico cuenta con un sistema avanzado de asistencia al conductor, además de las últimas características que te podrías imaginar de alta tecnología. El interior es espacioso, acogedor y alberga un grupo de instrumentos de 10.2 pulgadas, una pantalla táctil de información y entretenimiento de 12.8 pulgadas y un sistema de audio de 23 bocinas. Este auto tiene dos motores eléctricos que generan 644 caballos de fuerza y 630 libras-pie de torque para un sprint de 3.8 segundos para llegar a los 100 kilómetros por hora. El Kiantu K50 es un automóvil deportivo totalmente eléctrico diseñado y fabricado por Kiantu Motors. Tiene una batería de iones de litio con un alcance de 365 kilómetros de autonomía que alimenta dos motores eléctricos, uno en cada eje, para dar una potencia total combinada de 376 caballos de fuerza y 428 libras-pie de torque. Con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, el Kiantu K50 alcanza los 100 kilómetros en tan solo 4.6 segundos, con una distribución de peso casi perfecta, ya que en la parte delantera tiene 47% y en la parte trasera el 53. El Kiantu K50 se basa en programas de control electrónico para enviar la potencia a los ejes. Y no sé qué opinas tú, pero para mí un auto que se vea así debería de ser capaz de superar la barrera de los 200 kilómetros por hora. Extrañamente rápido era lo que Tech Rules tenía reservado para los espectadores del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en 2018, cuando revelaron el Tech Rules REN RS. Los visitantes quedaron asombeados por las fascinantes características de esta obra maestra. El REN RS podía alcanzar una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 en solo 3 segundos. Para propulsar el superdeportivo había dos opciones. La primera es una configuración de 4 motores eléctricos que producían un total de 858 caballos de fuerza y 1,150 libras-pie de torque. O la segunda opción, si querés un poco de más potencia, que tiene 6 motores eléctricos que desarrollan 1,287 caballos de fuerza y 1,726 libras-pie de torque. ¡Este auto es un verdadero cohete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!